que le había hecho hace año y medio, son 17 familias de Chetumal que fueron despojadas de sus terrenos. En este caso ya habían sido atendidas por la licenciada María Estela Ríos, en su momento ella estaba en Sedatu. A partir de que ella salió como funcionaria y se fue a la consejería, desafortunadamente quedó parado este asunto y estas familias están en la incertidumbre sobre su patrimonio. Fueron despojadas ahí por un, digamos, sacerdote de la comunidad. ¿Y tienen la posición? No, no tienen, los despojaron. Pero sin embargo, había habido avances cuando estaba la licenciada María Estela Ríos, pero de pronto ella salió y se paró todo. Pero ahora es la consejera jurídica del gobierno, le vamos a pedir que ella retome el caso, nos das los datos para ayudar. Muchas gracias. Ya nos vamos a quedar.